Ser mujer me pasaron muchas cosas, ya estaban como preestablecidas, hay cosas que yo encontraba como paredes o como con puertas cerradas. Ya por solo hecho de que lo que estaba planteando lo planteaba una mujer. Entonces un día, bueno, llega a mí la encíclica del Papa Francisco, laudato si, y la leo, la leo una vez, dos veces, me encantó. Me encantó, me gustó, me gusta mucho, la releo permanentemente. Y hubo una enunciación del Papa, entre tantas, sobre la cultura del descarte. Yo tengo que recordar un momento en el que completé una idea, o fue ese, cuando leí la cultura del descarte y lo que significaba. Tanto para las personas como para la naturaleza, la madre tierra, etc. Entonces yo dije, yo soy una descartada. Hay un señor en representación de los hermanos de Echevere que quiere hablar con alguien. Sí quiero que esto se solucione en paz y que ustedes tengan un salvoconducto para tratar de salir de la provincia sin ningún problema. Yo puedo estar muy tranquilo, pero no todo es tan tranquilo. Venimos en nombre de los dueños del campo a pedirles por... ¿Quiénes son para ustedes los dueños del campo? ¿Usted me viene a dar un consejo de lo que yo hago en mi casa? ¿Para? Discúlpeme, yo a usted no lo conozco. No entiendo por qué yo tengo que dar una explicación a usted. Nosotros lo que venimos a decirle de buena manera es que tratemos de arreglar esto de una forma pacífica y de la mejor manera posible. Si usted quiere, señora... ¿Pero usted está amenazando? No, no. ¿Cuál es la otra manera si no es la pacífica? Dígame, ¿qué necesita? Que se retiren, señora. Que se retiren de acá, señora. Que se retiren sin ningún problema. En el caso de Dolores entiendo que se conjuga en un conjunto de cosas. Ella viene a mostrar que el poder machista, patriarcal de estos señores oligarcas y de estas familias que concentran la tierra, que son tradicionales, bueno, ya las compañías no quieren tener más ese lugar. Dolores viene a romper con eso, viene a decir que ella puede hacerse cargo de los negocios, que puede trabajar en un campo y que quiere vivir de otra manera. Y también es abrirnos un camino, ¿no? También es abrirnos un camino en donde muchas veces la política está atravesada por siempre compañeros varones y por estos tipos que creen que, en el caso de los hecheveres corruptos, creen que por ser hombres pueden manejar a su antojo lo que se les ocurre, digamos. Y bueno, no es así. Dolores siempre estaba como en tensión, no porque iba a venir acá, sino porque estaba en un contexto hostil. Hostil, el de siempre ese, eso en lo que estuve estos 11 años luchando. Y de hecho llegar a casa y estar segura y con gente amiga, me descomprimió. Me descomprimió, me descomprimió, hasta pienso mejor, tengo mejores ideas, soy libre. Este sistema nos ha llevado muchas veces a hacer una máquina y no darnos cuenta de trabajar, ir, venir, generar dinero para pagar la cuenta para esto. O no ha discriminado, no ha dejado de lado, solo utilizándonos como una maquinita, ¿no? Y llega un punto que nos damos cuenta que podemos tener un montón de cosas materiales. Pero si no estamos en contacto con la naturaleza, con el suelo, con qué producimos, qué comemos, se pierde mucho significado. Si solo seguir reproduciendo la misma historia, o cambiar la historia para los que vienen, para todos los que vendrán, ¿no? Primero, bueno, me encontré con pura humanidad, con pura humanidad. Yo hasta ahora venía con abogados tremendos, tremendos, que la verdad que hicieron mucho daño. A mí los abogados anteriores me hicieron mucho daño, mucho. Cuando llego a Juan, bueno, me encuentro con pura humanidad, como te decía. Me hablaba de otra manera, pero nunca perdiendo la objetividad de lo que significa el trabajo de un abogado, ¿no? Pero desde lo humano siempre. No me olvido más, no me olvido más. En su discurso, en su forma de hablar, en sus ideas, él desde ese momento comenzó a traccionar en contra de la cultura del descarte que yo le fui a plantear, ¿no? Lo que todo eso engloba. No hay forma que nadie construya nada importante sin una organización colectiva. Y, bueno, buscar compañeros y compañeras que tengan el mismo horizonte, que eso no significa tener las mismas ideas de cómo llegar hasta ahí, pero sí, por lo menos, tener un mismo horizonte de qué sociedad queremos, qué modelo de país queremos, para quién es. Y, bueno, hacer lo que se crea necesario para conseguirlo. Cómo nos cambia la vida trabajar por una causa justa y no dudarla, digamos. Y, en ese sentido, la causa de nuestro pueblo no puede esperar. Y nosotros vamos a resignar todo lo que sea necesario para poder construir un proyecto colectivo. Uno está con los compañeros, sabe que atrás de cada compañero hay un montón más. Y, por eso, nos hemos organizado y es importante estar las fuerzas que tienen las organizaciones sociales y que estamos todas juntas. Si bien vamos dando pequeños avances, pero la lucha es larga, pero siempre para estar al frente, ¿no? Y continuar. ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Proyecto Artigas! ¡Para sembrar! ¡Reforma agraria por la justicia social! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! Y después, a largo plazo, yo creo que un poco es ir reconstruyendo esta idea de que el modelo vigente es el único posible. Y yo creo que ahí la juventud es fundamental. Mostrar la producción agroecológica, devolver las tierras a las escuelas, que de las escuelas se hagan técnicos o formados en agroecología, que la producción sin agroquímico en el plato de cada ciudadano también no sea un privilegio. También, en un contexto de retroceso y de defensiva, nosotros salimos por la propositiva y decimos, bueno, queremos más. Y vamos por todo. No nos alcanza con lo que tenemos. Y vamos por más por las generaciones que vienen, no solo por nosotros, ¿no? Nosotros llegamos al final de este trabajo. Queremos agradecer muchísimo a nuestros amigos, nuestras amigas de Barricada TV. Les decía, nuestra hermana mayor, porque es un canal de televisión que transmite, tal vez, de la primera fábrica recuperada argentina, el IMPA. Lo que, bueno, también nos trae a colación esta amistad en el trabajo de más de una década que tenemos con Barricada Televisión, que también pasa en Cartago TV, incluso por la TDA. El canal 32.1 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros nos encontramos la semana que viene con más repaso de Latinoamérica y también con esta mirada documental, aprovechando que estamos ahora en enero un poco más distendidos, más allá de que nada sea distendido y que todo sea igual, pero uno tiene esa tierna imaginación de que todo ha menguado. Por lo menos intenta hacer fuerza para que frene un poquito en verano. Corto y me como los pelones. Hasta la semana que viene. CREENCIA DE LA COLUMBIA 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 DE LA COLUMBIA